¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has! Ni opa ni a la comer. Ni a ni góar, ¿eh? Ni a alguien que ha estado. Ni a alguien que ha estado. No, 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 no. Vale. Viola. ¡C Mató! Vamos a tener que estar ahí. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. y 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